¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día, en el cual vamos con un poquito de cantera. Ya sabéis que en este canal somos muy de seguir la cantera del Real Madrid, en particular seguimos mucho al Real Madrid-Castilla, así lo hicimos en el canal la temporada pasada y esta temporada lo seguiremos haciendo con este nuevo Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco, que ha empatado su primer partido 2-2 ante el Melilla, un partido donde realmente nos pudimos llevar los tres puntos, pero los pequeños detalles, al igual que a veces el año pasado, pues fueron la mayoría en nuestro contra. Vamos a perfilar este nuevo Real Madrid-Castilla con tres futbolistas que para mí, hay otros por supuesto, pero tres jugadores que van a ser claves de cara a que este equipo pueda aspirar a cosas importantes. En un año difícil, con mucho jugador juvenil, pero con mucho talento y mucho jugador que yo creo que vamos a disfrutar, vamos a estar en modo disfrutón con estos chicos, ¿vale? Tres futbolistas, insisto. De igual manera, quiero que sea un vídeo muy activo donde vosotros también me dejéis en los comentarios vuestra opinión de estos jugadores, pero también de estos tres jugadores que os voy a mencionar, pero también de otros futbolistas del Castilla que os parezcan relevantes o muy importantes e incluso otros jugadores del juvenil, que se os ocurra que tengan ese techo a cotas altas, ¿vale? Bien, vamos al lío y vamos a comenzar con lo que pueda generar este chico, ¿eh? Mucha atención porque puede ser jugador revelación para mí del Real Madrid-Castilla, ¿eh? Tiene unas condiciones brutales. Hablamos de Gonzalo García, que además hizo ya su primer doblete, jugador que ya en el Castilla fue testándose anteriormente, pero que este año ya es jugador de facto clarísimamente. Gonzalo, jugador que ha destacado mucho en el juvenil y que con los dos goles que marcó ayer vimos parte de sus características. Es un segundo delantero, no es un juego de referencia, se perfila mucho por banda derecha, puede jugar por la banda izquierda, potente, bueno en el espacio, muy bueno en el área y con un magnífico golpeo definitorio. Es un jugador, Gonzalo, que define fenomenal, fenomenal. Y frente al mediría lo hizo en definición con la izquierda y de cabeza, que tiene un gran timing y un gran salto. Es un jugador muy rico tácticamente, que se adapta a muchas cosas. Yo creo que eso a cualquier entrenador de Gonzalo le tiene que encantar. Es un futbolista que con este ritmo de crecimiento que tiene debería ser titular en el Castillo. Debería ser titular. Su progresión y evolución marcará el Deremir y el crecimiento y la expectativa real de este equipo. Si empieza a enchufar goles, si empieza a tener mucha actividad, si empieza a aparecer mucho en los partidos, Raúl lo va a agradecer muchísimo. Creo que Raúl le va a dar mucho uso y no me extrañaría que en algún momento, por ejemplo, si Álvaro Rodríguez no se encuentra disponible por lo que sea, Gonzalo perfectamente y viendo que Iker Bravo pues a día de hoy ni está ni se le espera y viendo que a ver qué pasa con Noel, creo que Gonzalo es un jugador que de verdad va a ser muy importante en muchos aspectos de este Real Madrid-Castilla 2023-2024. Mucho ojo a este chico, insisto. Mucha atención. Y ahora vamos a ir con el que para mí es fetichismo deportivo puro lo que tengo con él. Nos vamos con Manuel Ángel, el futbolista andaluz, que ya en el juvenil de Álvaro Arbeloa la empezó a reventar tal cual y que desde hace mucho tiempo es un futbolista con aroma. Y no es que tenga algo especial por eso de llevar las medias bajitas como vemos en esta imagen. Es un jugador que ve el fútbol con amplitud de miras. Tiene una capacidad para ver la situación de en corto en largo, conduce, juega con ambas piernas, filtra muchísimos pases interiores. Es un interior de manual y que creo que cada vez cuanto más llega al área mejor. Mejor. Tiene un magnífico golpeo, último pase, pero es un mejorador de jugadas. Insisto, es un mejorador de jugadas tal cual. Junto a Edgar y Palacios fue titular en este partido. Todo obviamente ahí hay que meter el factor Mario Martín Rielves para la titularidad. Pero Manuel Ángel tiene que ser titular en un esquema, como pudimos ver, de tres centrocampistas. Manuel Ángel tiene que estar... Yo prefiero verlo en interior izquierda que derecha, pero me sirve en los dos carriles. De hecho con Arbeloa lo hemos visto mucho ahí, con la selección también en categorías en el perfil izquierdo. Jugador tremendamente completo. Tremendamente completo. Y es otro que llega del juvenil que si su crecimiento es muy alto, el Castilla volará más dentro de la categoría de la primera federación. Futbolista que ya en su primer partido oficial ante el Melilla dejó grandísimos detalles de un jugador con una calidad muy especial. Para mí este jugador tiene, como dije en su momento ya hace año y medio aproximadamente, de Sergio Arribas. Lo mismo voy a aplicar para Manuel Ángel. Tiene expectativa primer equipo. Tiene opciones de categoría para llegar al primer equipo del Real Madrid si le dejan. Jugador espectacular. Y por último, insisto, me gustaría que me dejéis más nombres. Yo aquí podría poner varios, pero voy a poner tres para tampoco hacer larguísimo el vídeo. Vamos a hablar de este chico, Nico Paz. Nico Paz le vimos jugar justo detrás de Álvaro, ya en el Castilla el año pasado cogiendo por lesión el testigo de Sergio Arribas en algún momento del tramo final de la temporada. Ya le vamos a ver, ahí le vemos con el 27 de pretemporada, pero va a ser el 10 de Raúl, pero compartiendo también trabajo con el primer equipo, al igual que Marvel por distintas situaciones. Ancelotti ha elegido que Nico trabaje con el primer equipo, aunque de momento no ha tenido minutos. Nico Paz no va a tener, creo, la frecuencia de aparecer que tiene un futbolista como Manuel Ángel, pero es que es otro perfil trescuartista, claramente. Creo que Nico Paz es un jugador, digamos, que no va a necesitar aparecer mucho para ser relevante. Tiene una capacidad de meter pases y cambios de orientación espectaculares. A mí me gusta más a pierna cambiada, es decir, jugando por un perfil derecho porque tiene una magnífica diagonal con el balón pegado al pie y ya le vimos meter unos córners espectaculares. De hecho, en el gol de Gonzalo, en el primero, en el 1-1, el centro es de Nico Paz. Zurda exquisita, talentos raudales, destacado también en el Youth League con Álvaro Arbeloa, dentro de competición europea. Un futbolista espectacular y que ahora mismo es el prospecto del Castilla que está ahí ampliando trabajo con el primer equipo. De lo que haga Nico Paz y de su madurez este año con el Castilla dependerá mucho las aspiraciones, gente, del conjunto de Raúl. Mucho dependerá de este chico. Vamos a ver ese trabajo híbrido, primer equipo Castilla, cómo lo lleva, cómo evoluciona, pero tiene todas las condiciones innatas y de calidad pura para destacar. Físico, conducción, golpeo desde fuera del área, jugador también muy bueno en estrategia, futbolista buenísimo al espacio y que, bueno, no necesita tanto aparecer en partidos para ser determinante. Es un jugador de calidad plus dentro de la primera federación y de esos a día de hoy top 5, top 6 que yo veo jugadores con potencial primer equipo muy claro. Al igual que de Manuel Ángel lo veo muy claro, de Nico Paz lo veo bastante claro, bastante claro. Creo que tiene que ser un jugador algo más participativo y creérselo un poquito más porque creo que tiene más fútbol del que hasta el día de hoy hemos visto. Y eso que ya en categorías inferiores y en la cantera del Madrid estamos viendo ya de él muchas cosas, no muchas cosas. En fin, quería ir dando ya tono y cuenta en este canal madridista donde trabajamos cantera de esos jugadores que van a hacer al equipo crecer de verdad sus aspiraciones competitivas, jugadores que aparte de eso pueden tener correspondencia a primer equipo, Gonzalo García como para mí puede ser el jugador revelación del equipo y el que dé ese plus de ganancia de cara al gol. Manuel Ángel, ese todocampista, pequeñito, jugón, que entiende el juego con las dos piernas por los dos ángulos, por dentro, por fuera, al espacio en corto en largo, jugador completísimo, el andaluz. Y luego Nico Paz, ese futbolista moderno, trescuartista capaz de hacer unas conducciones, pases en largo, pases al espacio espectaculares y que tiene capacidad de generar gol. Por lo tanto, estamos con muchas ganas de disfrutar de este Real Madrid-Castilla 23-24, que es verdad que por experiencia puede tener problemas en la categoría, pero que por calidad y crecimiento de los nuevos jugadores que han llegado, que tienen que armar ese equipo, jugadores anteriormente juvenil, creo que podemos pasarlo muy bien. Luego veremos en qué punto de clasificación queda, pero puede ser un Castilla divertido siempre y cuando Raúl no nos lo impida, con un esquema más ofensivo quizá que el año pasado, con el riesgo que todo tiene y con unos jugadores que creo que pueden crecer mucho esta temporada, ojalá que sea así. Y lo dicho, me gustaría que me dejéis vuestros nombres propios del Castilla o del Juvenil, del Juvenil B, de la fábrica, que os gustaría que hablemos de ellos, que comentemos, que analicemos, como siempre me gusta todo esto compartirlo en comunidad. Así que nada chicos, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!